Tony Curtis nació como Bernard Schwartz el 3 de junio de 1925 en el Hospital de la Quinta Avenida en la esquina de la calle Este 105 en East Harlem, Manhattan, siendo el primero de tres hijos nacidos de Helen, apellido de Soltera Klein, y Emanuel Schwartz. Sus padres eran emigrantes judíos de Hungría. Su padre nació en Opali, cerca de Matesalka, y su madre era originaria de Nayimiali, ahora Michalovse, Eslovaquia, ella más tarde mencionó que llegó a los Estados Unidos desde Bálico, ahora Balcobo, Eslovaquia. Solo hablaba húngaro hasta los seis años, lo que retrasó su educación. Su padre era sastre y la familia vivía en la parte trasera de la tienda. Su madre fue diagnosticada más tarde con esquizofrenia. Su hermano menor Robert fue institucionalizado con la misma enfermedad mental. Cuando Curtis tenía ocho años, él y su hermano Julius fueron colocados en un orfanato durante un mes porque sus padres no podían permitirse alimentarlos. Cuatro años después, Julius fue golpeado y muerto por un camión. Curtis se unió a una pandilla del vecindario cuyos principales delitos eran faltar a la escuela y robar cosas menores en la tienda local de 10 centavos. Cuando Curtis tenía 11 años, un vecino amable lo salvó de lo que él sintió que habría llevado a una vida delincuente enviándolo a un campamento de Boy Scouts, donde pudo liberar su energía y calmarse. Asistió a la escuela secundaria Seward Park. A los 16 años, tuvo su primer pequeño papel actoral en una obra teatral escolar. Curtis se alistó en la Armada de los Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor. Inspirado por el papel de Cary Grant en Destination Tokyo y el de Tyron Power en Crash D.B., 1943, se unió a la Fuerza de Submarinos del Pacífico. Curtis sirvió a bordo de un buque tender de submarinos, el USS Proteus, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1945, Curtis presenció la rendición japonesa en la bahía de Tokio desde el puente de señales de su barco, a aproximadamente una milla de distancia. Después de su baja de la Armada, Curtis asistió al City College de Nueva York con el beneficio de la Leihie. Luego estudió actuación en The New School en Greenwich Village bajo la influencia del influyente director de teatro alemán Erwin Piskator. Entre sus contemporáneos se encontraban Elaine Stritch, Harry Belafonte, Walter Matao, Beatrice Arthur y Rod Steger. Mientras aún estaba en la universidad, Curtis fue descubierto por Joyce Selznick, la notable agente de talentos, directora de casting y sobrina del productor cinematográfico David O. Selznick. En 1948, Curtis llegó a Hollywood a la edad de 23 años. En su autobiografía, Curtis describió cómo por casualidad conoció a Jack Warner en el avión rumbo a California, y también cómo tuvo una breve cita con Marilyn Monroe antes de que ambos fueran famosos. Bajo contrato con Universal Pictures, cambió su nombre de Bernard Schwartz a Anthony Curtis y conoció a actores desconocidos como Rock Hudson, James Best, Julie Adams y Piper Lowry. El primer nombre fue tomado de la novela Anthony Adverse y Curtis provino de Curve, un apellido de la familia de su madre. Aunque Universal Pictures le enseñó esgrima y equitación, Curtis admitió que inicialmente sólo estaba interesado en chicas y dinero, añadiendo que era pesimista en cuanto a sus posibilidades de convertirse en una gran estrella. El mayor temor de Curtis era tener que regresar a casa en el Bronx como un fracasado. Yo era una oportunidad de un millón a uno, el menos probable de tener éxito. No era el último de la fila, estaba debajo de la fila, en una alcantarilla, atado a un saco. El debut no acreditado de Curtis en la pantalla tuvo lugar en el drama criminal Chris Cross, 1949, interpretando a un bailarín de rumba, bailando con Yvonne De Carlo. La estrella masculina era Bart Lancaster, quien haría varias películas con Curtis. En su segunda película, City Across the River, también en 1949, fue acreditado como Anthony Curtis. Tuvo cuatro líneas en The Lady Gumballs, 1949, y un papel más importante en Johnny Stull Pigeon, 1949. También participó en Francis, 1950, Woman in Eden, 1950, y I Was a Soplifter, 1950. Además, apareció en tres películas del oeste, Sierra, 1950, Winchester, 73, 1950, y Kansas Riders, 1951, en la cual fue acreditado como Tony Curtis. Curtis estaba recibiendo numerosas cartas de fanáticos, por lo que Universal le dio el papel protagonista en The Prince Who Was a Thief, 1951, una película de aventuras ambientada en el Medio Oriente junto a Piper Lowry. Fue un éxito en taquilla y Curtis ya estaba establecido. Le siguió Flesh and Fury, 1952, una película de boxeo, No Room for the Groom, 1952, una comedia con Lowry dirigida por Douglas Sirk, y Son of Ali Baba, 1952, otra película ambientada en el Medio Oriente con Lowry. Luego, Curtis protagonizó junto a su entonces esposa Janet Lake en Houdini, 1953, donde Curtis interpretó el papel principal. Sus próximas películas fueron de categoría B. All American, 1953, como un jugador de fútbol americano, Forbidden, 1953, como un criminal, Bitch Head, 1954, una película de guerra, Johnny Dark, 1954, como un piloto de carreras, y The Black Shield of Falworth, 1954, una película medieval de aventuras con ley. Tuvieron un éxito moderado en términos financieros, y la popularidad de Curtis estaba en aumento. Luego, Curtis protagonizó el musical Show This Is Paris, 1955, antes de aparecer en Six Bridges to Cross, 1955, como un ladrón de bancos, The Purple Mask, 1955, como un aventurero, y la película de boxeo The Square Jungle, 1955. Curtis se casó seis veces. Su primera esposa fue la actriz Janet Lake, con quien estuvo casado desde 1951 hasta 1962, y con quien tuvo a las actrices Kelly y Jamie Lee. Por un tiempo, fuimos la pareja dorada de Hollywood, dijo. Estaba muy dedicado y entregado a Janet, y en la cima de mi oficio, pero a los ojos de ella, ese dorado comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de que, pase lo que pase, no era suficiente para Janet. Eso me dolió mucho y me rompió el corazón. El estudio con el que estaba bajo contrato, Universal International, generalmente se mantenía al margen de las vidas amorosas de sus estrellas. Sin embargo, cuando decidió casarse, los ejecutivos del estudio pasaron tres días tratando de convencerlo de que no lo hiciera, diciéndole que estaría envenenando su taquilla. Le amenazaron con el destierro de vuelta al Bronx y el fin de su incipiente carrera. En respuesta, Curtis y Leigh decidieron desafiar a los jefes del estudio y en su lugar escaparon y se casaron por un juez local en Greenwich, Connecticut. El comediante y amigo cercano Jerry Lewis estuvo presente como testigo. La pareja se divorció en 1962, y al año siguiente, Curtis se casó con Christine Kaufman, la coprotagonista alemana de 18 años de su última película, Taras Bulba. Él declaró que su matrimonio con Leigh había terminado un año antes. Curtis y Kaufman tuvieron dos hijas, Alexandra y Alegra, nacida el 11 de julio de 1966. Se divorciaron en 1968. Kaufman retomó su carrera, que había interrumpido durante su matrimonio. El 20 de abril de 1968, Curtis se casó con Leslie Allen, con quien tuvo dos hijos, Nicholas Bernard Curtis, 31 de diciembre de 1972 de julio de 1994, y Benjamin Curtis, nacido el 2 de mayo de 1973. La pareja se divorció en 1982. El 26 de abril de 1970, Curtis fue arrestado por posesión de marihuana en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Curtis se casó con Andrea Sabio en 1984, se divorciaron en 1992. Al año siguiente, el 28 de febrero de 1993, se casó con Lisa Deutch. Se divorciaron solo un año después, en 1994. Su sexta y última esposa, Jill Vandenberg, tenía 45 años menos que él. Se conocieron en un restaurante en 1993 y se casaron el 6 de noviembre de 1998. La diferencia de edad no nos molesta. Nos reímos mucho. Mi cuerpo funciona y todo está bien. Ella es la mujer más sexy que he conocido. No pensamos en el tiempo. Tampoco uso Viagra. Hay 50 formas de complacer a tu amante. En 1994, su hijo Nicholas murió de una sobredosis de heroína a la edad de 23 años. Después de la muerte de su hijo, Curtis comentó que era terrible cuando un padre pierde a su hijo. Según el Pittsburgh Post-Gazette, Curtis, quien tuvo problemas con el alcoholismo y el abuso de drogas, pasó por el centro de tratamiento de la clínica Betty Ford a mediados de la década de 1980, lo cual fue exitoso para él.